Muy buenas a todos, bienvenidos a su canal, aquí estamos con un capítulo más de Hader and Pure, y hoy nos toca duelos en la arena, a ver qué tal se me da A ver qué tal se me da, vamos a ver, tengo que llegar a nivel plata, ganar al soldado de hierro, para seguir avanzando Muchas, muchas personas intentan romper en la división de bronce y fallar miserablemente, debes ser orgulloso de ti Te lo mereces, fue una honra que te enfrenta Es una honra que eres campeón de este round, tienes que enfrentarla eventualmente, estén listos cuando lo hagas Ahora que te has cualificado por la división de bronce, tus desafíos serán más difíciles, pero ganarás más recompensas Quiero a los muy abacaces del cielo, que rastrear con el nombre Raging Dragon, así que he preparado algo memorable El dragón furioso El dragón furioso El dragón ha cerrado un grupo de cosas subhumanas alrededor de la gran floresta del sur, vamos a liberarlos en el ring en grupos para ti ¿Estás listo para llegar a un dragón? ¡Sí, bien! ¡Excelente! ¡Folgadme y te prepararé para tu siguiente jugador! Mientras que no sean fantasmas, me da igual todo Mientras que no sean fantasmas, me da igual todo Me da igual todo, mientras que no sean fantasmas A ver A ver Estos monstruos requieren la sangre del hombre Vale, son primos de niños ratas Vamos a ver Tengo que ir al... No, 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 tengo que ir por el que tío No, el tío este que tengo aquí al lado Este, 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 este Vale, 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 vale Este es el pluma mayor y estos son los primos pequeños de los niños ratas De afuera, va Venga, va, venga aquí, tú también Que te voy a dar amor En mi estilo agatuno Vale Venga aquí, que te doy, que te doy Que te... ¿Cómo es así? Defensivamente, mía, mía Eh No te... ¿Cómo puedes que te arreo, eh? Ven aquí Ven aquí Siete de mis garras Mis garras gatunas No es así Se la... No es así Toma, muy Venga, mam Solo de más Venga, va Tírame malos de estos Venga, estoy dispuesto a luchar contra ellos Este fue un buen comenzar para la división azul. Esas garras son mucho más fuertes que se ven siguiente combate por favor el mozo del dolor vale sugeriría, pero eso es solo mío ¿estás listo para empezar? excelente, seguíme y te preparo para tu siguiente combate el mozo del dolor el pozo del dolor tengo que esquivar y todo ese rollo vaya tela eh, así no me mola, eh, así no me mola, así no me mola ¿me puedo esconder aquí? y golpear no, 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 no ahí no vale que me da, que me da, que me da, que me da ¡Ojo! ¡Quillo! ¡Quillo! ¡Para! 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 ¡Quillo! ¡Madre megua! ¡Madre megua! ¡No sé cómo lo estoy esquivando! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese me dio! ¡Ese me dio! ¡No sé cómo lo estoy esquivando, pero lo esquivo todo! ¡Ay! ¡He aguantado! ¡He aguantado! ¡Madre megua! ¡Qué locura! ¡Madre megua! ¡No sé cómo no he caído! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Oh! A ver Vale, me parece muy bien El Serpente observa tu victoria en el próximo match Y él ha reaccionado su predicción con Silver Él sinceramente espera que su confianza en tus habilidades no sea desplazada Eso es todo Si me excusas, tengo algunas personas que necesitan ser hablados ¡Ah! Bueno, estoy seguro que eso no será un problema para ti ¿Tienes una pregunta para mí? No, quiero saber qué es mi siguiente combate ¡Venga, va! Ah, sí, tu siguiente combate Ha habido un poco de un cambio en los planes No que te afecte demasiado mucho, por supuesto Es todo parte de las tradiciones de la arena, ¿sabes? Vale Tengo la palabra de que vas a enfrentar a un luchador especialmente elegido de la gilidad, ¿sabes? A medida que estés listo, vas a enfrentar a él en vez de un partido normal Bueno ¿En qué le habían pensado organizar como adversario mío? Originalmente Yo pensaba originalmente que te has hecho bien suficiente para enfrentar a Crimson Kanna para la División de División de Broncos Las cosas cambian cuando la gilidad se involucra, pero Vale ¿Por qué te decís en la cofradía a quién me enfrento? Sí, sí, lo típico Lo típico Bueno, muy bien Espérate, a ver ¿No puedes hacer que su nombre se enfrente a otro? No, no puedo, en realidad El serpente, quien es el agente de la gilidad en este lugar, ha específicamente solicitado a ti Bueno, muy bien Bueno, muy bien Lo echaré contra el matón de la cofradía, venga, va Estoy seguro que será una pequeña cosa Lo mejor que simplemente terminarlo ahora ¿Estás listo para empezar? ¡Excelente! ¡Suéltame y te vamos a preparar para el próximo partido! ¡Muchos de ustedes se preguntan por qué el serpente se volvería a la regla! ¿No me he retirado? ¡Sí! ¿Pero eso significa que no me preocupo de tu entretenimiento? ¡No! ¡No! You've all seen the fury and the intense focus of Raging Dragon in the ring ¡NOW! Hits time to put these abilities to the test! Y so, the serpent gives you a real spectacle Have your silver handy to place your wagers Por supuesto, te doy el mal y el terror incógnito. ¡Esa es una lucha excepcional! ¡No he visto demonios en el juego antes! Bueno, confío en que esto va a ser para demostrar mi destreza. Nadie se pregunta tus habilidades. Es por eso que te permitas luchar a esa hermana. Estoy convencido de que te mereces un golpe a Crimson Kana. Tu victoria ha cerrado el negocio. Eso me recuerda. Te pedí a instruir a hablar con Lucky Cho antes de tu siguiente match. No lo dijo, y cuando lo pregunté, me dio esa gloria de su. ¡Vamos! ¡Dale con él ahora! Mientras más que lo haces, más más que te vuelvo al reino. A ver, Cho. Cho, Cho. ¿Quién es Cho? No, no, no. Cho... No, este es el desgraciado. ¿Eh? ¿Soldado? ¡Lily la hermosa! ¡Ay, qué bonita! Esta es mi rival. Y ahora he dicho que esta skin de esta mujer me encanta. El diseño que tiene. Cho el afortunado. ¿Dónde está Cho? ¡Guardia! ¡Jugador! ¡No! ¡Parroquiana! 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 Este es el lado lujerioso. ¡Tabernero! ¡No! ¡No! ¡Yo el afortunado! ¿Dónde está Cho? Cho, ¿eres tú? No, tú no eres. Cho. No, tú no eres Cho. ¿Está arriba? ¿Está en la otra parte? Porroquiana. Y nada. Oye, ¿puedo pasar por mí? ¿Estás uno de los luchadores ahora, ¿no? ¿Estás un dragón, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, no hay nada para ti hacer aquí. Yo tomo premios. Y no puedes premios cuando eres un luchador. Entonces, ¡pueda! ¿Dónde está Cho? ¡Ah, siete! ¡No hubiera todo! ¡Es lo único que viste! ¡No, tres! Yo no voy a hacer nada. De lo que sé de ellos, la guía no normalmente conduce negocios así abiertamente, o en tal elegancia. ¿Eres tú Cho? Ah, eres tú. Bueno, que me deje perder, ¿verdad? A ver, ¿quién más se beneficia de este acuerdo? No. Esto es Sweet Poison Lin, un maestro de los espíritus tóxicos. Lin, esto es Raging Dragon, el luchador que hemos discutido. Yo sé a este de mi reputación, y eso es suficiente. Me confío que consideres esta discusión privada y potencialmente muy beneficia. No. 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 Pero adelante, di lo que tengas que decir. Venga, va. El problema es que ella se preocupa. El Serpente y yo creemos que Kana necesita ser parada. Queremos que ella se convirtiera como campeón de bronce. Debería ser una manera simple de descargar una actividad lenta, pero una poesía extremadamente muestra en el drink de Kana antes del partido. Ehhh... Estoy esperando a ver lo que tienes que decirme. Yo diría que estarías no poder perderte este partido siquiera pudieras bajar a ti mismo. ¿Qué podría ser más fácil? Cuando Cho me aproximó a mí sobre la cuestión, me sentí que ese sería en los mejores intereses de la Golden Gate, si yo estiuca. Si lo aceptes, la guilda cubrirá la mitad de Linn. El costo restante sería la mitad de tu ganancia por derrotar a Kanna. Si esa es tu opción, entonces lo sea. Puedes lidiar con Kanna de tu propio. Estos sonidos no te darán esto a nadie. Espero que mi punto se diga por sí mismo. Esta mujer de Kanna me apreciaría saber lo que has aprendido. Nuestro negocio se ha concluido. Es hora de que te dejes. ¡Que ha fallido! 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 ¿Soy el Uyufuiz? El TRL fue muy cerca de una envenenadora. ¿Que ha fallido! No era muy cerca de un envenenador. Pero, bueno. El TRL fue que te dejes que te dejes, te dejes que tu no puedes salvar. El TRL fue que te dejes que tu no puedes dejar. El TRL fue de desilusión. El TRL fue que te dejes que te dejes para llegar a Kanna, Te he conseguido un oponente de valía, quiero asegurarme de que este combate será justo. Si, tenemos que vigilarnos unos a otros, si no queremos que la cofería amañe los combates. Es decir, lo primero. Si. Si, tenemos que seguir con la paz, nos vamos a decir que la cofería amañe los combates. Si, tenemos que ir a la paz y siempre lo haremos. Si, tenemos que ir a la paz y siempre lo haremos. ¿Puedo escuchar que estás listo para tu siguiente pelea? ¿Qué necesitas? Hasta que la Gilda entró, estaba listo para darles un intento en la división de bronce para tu último pelea. Ahora es el tiempo. ¿Estás listo para enfrentar a Crimson Khanna, la espada más fina que esta arena augusta ha visto en 5 generaciones? ¡Excelente! Seguíme y te prepararemos para tu siguiente pelea. Bueno, espada contra espada. Sí. Un desafiador para la división de bronce. Crimson Khanna debe arruinar a Dragón. ¡Uuuu! ¡Hace uuuu! ¡Venga más, niña! ¡Ey, ey, ey! ¡Me apariza, me apariza! Mi espada es mucho más gente que la suya, ¿eh? Ya está, te gané ¡Hala! Pelea justa Hombre, nada de usar venenos, hombre ¿Qué me estáis contando a mí? ¡En fin! No sé si lo has escuchado, pero Kana ha proclado que el primer luchador que extracionó a ella de su campeonato aprenderá los secretos de su técnica ¡Vamos ahora! La arena trabaja en un sistema de pagación de pagas para las luchas ¡No hay manera de que te daré extra! No, he fallado ¡No hay ganas, pagas extra o gratitud de cualquier tipo! ¡Vamos a ganar las ganas de ganar! ¡Ahora que eso se ha terminado! ¿Qué más puedo hacer para ti? ¡Vamos vos! He oído ¡Ahora que usted! ¡Hm! ¡No wento! Es que no me defiendo. ¿Y por qué no te aprovechas de ese fallo? No te has aprovechado. ¿Por qué no te aprovechas de ese fallo? No se puede hacer nada de esto. No se puede hacer nada de esto. No se puede hacer nada de esto. Tienes que apuntar. Tienes que apuntar. Tienes que apuntar. Tengo que aplicarlo. Tengo que aplicarlo. Tengo que aplicarlo. Tengo que aplicarlo al máximo. Esta también. Creo que me la voy a cambiar. Voy a quitar esta y quedarme con este. La espada Estoy pensando en cambiármela, quitarmela Y usar No sé si esta También tengo El bastón este No sé Tengo muchas cosas y no sé qué usar No sé qué usar, ¿sabéis? No sé qué usar Bueno, de todas formas vamos para allá ¡Claro que sí, hombre! Vamos a ver a la plata Bueno, combate siguiente, por favor ¿Un demonio? ¿Un demonio? Vale, un demonio ¿Qué más quiero? Venga, va Es que, es que, es que Venga, va Bueno, si pierdo Me subí desde el nivel Venga, chacho Un demonio Venga, ya ¿Qué más quiero? ¿Un demonio demonio? ¿Un demonio? ¿Un demonio? ¿Un demonio? ¿Un demonio? Le quito muy poca vida Con el estilo este Vamos con la espada Mira, qué loco ¡Loco, loco! Con la espada le quito más No te caigas ya, hombre ¿Un demonio? ¿Cómo mete el demonio? ¿Cómo mete el demonio? ¿Cómo mete el demonio? ¿Qué toguinas mete? ¿Qué toguinas mete? Madre migua ¿Un demonio? ¡Un demonio! ¡Un demonio cae! ¡Nos tendremos que añadir una nueva división para ti solo si esto continúa! Kailan, el serpente, desea hablar contigo personalmente Esto es un honor raro ¡Tienes que ser polvo! Ya te has dado acceso a la sala de atrás de la arena Y el serpente privado está solo fuera de ella Puedes volver ahora y ver lo que quiere ¡Oh, y otra cosa! El serpente ha pedido que lo visiten solo Sé que normalmente tienes un amigo con ti Pero ellos tienen que quedar detrás para esta reunión Si pongo equilibrado ¿Cómo me lo pone? Vale, me pone más vida Un puntito aquí, un poquitito aquí Sí, más o menos como lo quiero hacerlo yo Tiene un poco más de vida y luego subir los demás 16 puntos y ya, vamos a ver Vamos a subir de nivel esto Vale, tengo que subir este al máximo Pero claro, estos que tengo aquí Creo que son 10 ya esto, lo que me cuesta por subir Sí, son 10 Total de daño causado con este estilo aumenta un 125% 100% Vale, me haría falta, pues... Se quedó claro Son 6 aquí y después ya son 10 Madre mía, guau Bueno, niña, tienes que irte... A ver ¿Puedo jugar contigo? Por favor, juego Me dejaste jugar con ella Oye, oye, el juego... El juego no me deja... Me la marca, pero no me deja jugar con ella ¿Será posible que juego? Ay, Dios mío A ver, ven aquí, zorrito Miren aquí Te quedas ahí Ven aquí, ven aquí, ven aquí No puedo jugar con ella ¿Por qué no puedo jugar con ella? ¿Ves? Me acerco a él Puedo jugar Me acerco a ella Me ignora Vamos a ver ¿Vos? ¿Vos? ¿Es Kailan, el serpiente? No importa, estaré esperando con los otros, si necesitas. Es importante que hablamos un momento. Se maneja bien contra el servidor demonio. Es una experiencia divertida para nosotros ambos, estoy seguro. Tengo esto como mis gracias. Eres una mujer inteligente, muy inteligente para saber que llegas mucho más adelante como mi amigo que mi enemigo. Puedes encontrar que ciertas oportunidades, los arreglos mutuos entre nosotros, llegan a tu camino en el futuro. Una pelea, me niego. A ver qué pasa si creo que soy quien debería dirigir todo lo que sucede aquí. Jajajaja Eso debe ser un poquito... chulo, eh. A ver, voy a decir lo primero, si. Cheat es un termo de pedestal. Me gusta pensar de mí como un ingeniero creativo. Como las fomentas que canalan agua por toda la tierra, yo transmito entretenimiento a las personas. Ahora es un momento interesante para una organización llamada The Guild. No hay duda que Kui te ha dicho sobre nosotros, si ya no lo sabías. Nuestra organización está involucrada en muchas actividades diferentes, la mayoría de las que operan debajo de la vista de las autoridades de este gran empire. ¿Me estás sugiriendo que me una a ti? Me lo estás sugiriendo, tío. Me sugiero que alineamos nuestros objetivos por un tiempo. Un arreglamento que pudiera beneficiar a ambos. La guild, que ves, ha recientemente desarrollado una vacancia en sus escalones. Un hombre, por el nombre de Gao, el mayor, ha sido matado. Y con su muerte, un nuevo líder debe ser elegido. Quiero cambiarlo en ese papel, y necesito buenas personas que me detengan. ¿Eres consciente de que soy la que eliminó a Gao, el mayor? ¿Has hecho? Un aclaro interesante. Y una que no estoy seguro de lo que creo. Quiero decir, que no me gustan las descripciones que tenemos de la killa. Pero, entonces, las descripciones son bastante tenuosas. Si eres el que mató Gao, entonces le agradezco a ti un favor. Considero mi obligación de convertir a ti en los asesinos de los asesinos. A repaymentar por esa debta, en total. Pero, es el problema, por ejemplo, de tu amigo, Whirlwind. Estoy seguro de que sabes que era uno de los luchadores aquí, y que ha dejado la arena. Pero, ¿sabes por qué? Bueno, la verdad no lo sé. No me lo dijo. Tengo que ir a ver con él. No me lo dijo. Tiene razón de que te decirte de esta parte de su espada, admitido, espada. La vida del mundo es realmente una colorosa. ¿No te llamó que era de la arena? Desplazos públicos de rabia y droga, atrasos de muro, violencia excesiva, daño de propiedad y, creo, de varias encargas de defecación en público. Si lo confieses, eres un maldito. El Black Whirlwind es un luchador impresionante, pero es mejor evitado que confrontado. No podíamos dejarlo como era, así que quedó. Su hermano, Raging Ox, quedó aquí y seguía a ser campeón. Podrías llegar a ese punto también, ¿sí? Sí, es una posibilidad distinta. Para ser campeón, necesitarás mi apoyo. Eso significa que tú y yo trabajaremos juntos. Dime tu oferta antes que decida nada. Una posibilidad de tomar en cualquier negociación. Puedo respetar eso. ¿Ves...? ¿Qué es ese ruido? ¡Hey! No puedes... ¡Torbillino! ¡Es el torbillino! ¡No! ¡Uy, lo dejo tonto! ¡Ahí va! ¡Qué debes vivir con alguien después de esto! ¡Adiós, serpiente! ¡Te te llenaré donde estás! No te lo puedes ver Como la última vez le vas a entrar Puedo ver que esta discusión poliosa Ha concluido, como tantos Hacen en tu presencia odiosa Puedes hablar de nuevo Quizás Nos vamos a ir ahora Tú y yo tenemos que hablar Solo, es importante Si, quería hablar con él, después de acabar con el tío este, ir al campamento y hablar con él, porque lo tenía en pendiente, hablar con él. Porque lo tenía en pendiente, hablar con él. Look, no te confías a Kailan. Sé que probablemente te ofrecería el mundo, o quizás todo el vino en él, si fuera realmente crafty, pero... No te pensabas que te quedas aquí, después de ese pequeño diseño, ¿no? ¿Verdad? ¡Verdad, Chuo! Una vez en mi vida tengo algo importante para decirle a alguien. No tienes nada importante para decirte, LUMMOX. Te embarazaste a Kailan, el serpente, y yo voy a asegurarme de que nunca tengas la oportunidad de repetir tu performance. Estuve esperando por esto. ¡Ahora de cortar el serpente! Vaya, Tela. ¿Por qué se enfila por mí? ¿Por qué se enfila por mí, el tío? Venga, va, vende aquí, venga, que te vamos a dar amor. Venga, va, vende aquí, vende aquí. Venga, va. Venga, te vamos a hacer papilla. ay, ay, ay. ¡Ey! ¿Por qué te enfieces por mí, tío? Okay, estábamos aquí, esa. Chiquilla, chiquitín. ¿Qué estás viendo? A ver, ¿qué quieres decir? Eh, ¿tu hermano sigue luchando? ¡Hala, tío! ¿Por qué lo matasteis? Raging Ox was one of Kailan's men. Well, he wasn't always. Kailan approached me first, and when I turned him down, he went to my brother instead. When Ox joined up with Kailan, I stopped getting good matches. Ox was fighting his way to becoming champion, and doing a little work for the guild on the side. He was so cock-sure and wouldn't listen to his older brother. Once he fell in with Kailan, he stopped talking to me. Soon Ox became Kailan's enforcer and carried out his bidding. He'd skulk around in robes so no one would know the arena champion was a common thug. One night, I followed Ox back to Kailan's. I was drunk and I was mad. I just wanted to tell Ox how dangerous was Kailan was. Convince him to leave. But Kailan was there, he tried to interfere. I attacked him, and Ox tried to stop me. When it was over, Ox was dead, and my axe was covered in his blood. Vaya. ¿Y entonces qué pasó? Kailan just stood there smiling. I would have killed him if I wasn't so stunned. After that, I left. For the first time in my life, I ran. I ran, and then drank myself into a stupor that lasted for half a year. Vaya. Bueno, a ver, Kailan es una serpiente, está claro. Oye, ahora no te pongas a llorar en mi hombro. Torbellino, no tenemos que irnos. Ahora tenemos que irnos. Voy a tenerlo primero. You do what you have to do in the arena. Just don't fool yourself about working with the serpent. Lucky Cho's death just put you on the serpent's wanted list. I'd really like to see Kailan's face if you become arena champion. Of course, I'd rather just kill him. Come on, let's go. Ah, el brazo poderoso. Ay, tío. Ay, tío. Me digo que me voy a juntar esas cositas, eh. Véngatela. Ay. Soy el afortunado. Pues no he sido muy afortunado, eh. No, no. Voy a coger, voy a coger el, el, esto. A ver si lo digo. A ver si lo digo. A ver si me sale la... Uy. Que pasa en la cámara. Pero, que, que... Uy. Que le pasa en la cámara. 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 Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Espera, espera, espera. Para atrás. A ver si la cámara se pone bien. Vale. De momento está la cámara bien. Voy a volver para atrás. Por favor. A ver. Vale. Ya está bien. Menos mal. Me había pegado un sustaco. Que, 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 que yo que sí. Voy para aquí de fuera. A curarme. Lo de la espada. No. Aquí no es. Es para acá. Ay. Madreta megua. Madreta megua. Esto. En fin. Bueno. Pues, quería. Después de hablar con Serpiente. Ir a ver con él. Vale. Ir a ver con él. Que me explicara lo que había pasado. Porque teniendo en cuenta que el tío de las batallas. Este que organiza los, los, los combates. Y él me dijo cosas de él. Y este apareció y dijo. No cuentes nada. Y tenía pendiente pues hablar con él. Pues, ahora sí que puedo hablar con él. Pero con la otra. Con Zorro. No podía hablar. En serio. Venga Yela. En fin. Voy a dejarlo aquí. En el siguiente capítulo continuaremos. Y veremos lo que pasa. Porque... Jeje. Ahora... Mmm. Que se va a convicar un poco más los combates. Sí. Ya veremos. En fin. Eh. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Dale un like. Suscribiros. Y comentar. Y nada más que deciros que un saludo. Ser buenos. Ser felices. Y... ¡Adiós!